El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, presentó este viernes en las Naciones Unidas la carta oficial con el pedido de adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional. Se supone que la admisión permitiría a los palestinos emprender acciones legales contra dirigentes israelíes por su conducta en diferentes guerras, como la de julio-agosto de 2014 en Gaza, e incluso por sus acciones como ocupantes. Este paso que vamos a dar para buscar justicia a través de una opción legal es muy significativa. Es una opción pacífica. Es una opción civilizada. Es una opción a la que nadie que apoye la ley debe temer. Además, las autoridades palestinas estudian también la posibilidad de presentar nuevamente ante la ONU su proyecto de resolución que fue rechazado el martes. En la pasada votación, la resolución solo consiguió sumar ocho votos, uno menos de los que necesitaba para ser aprobada. Pero desde el 1 de enero ha cambiado la composición del Consejo y han entrado cinco nuevos miembros no permanentes que tal vez podrían inclinar la balanza a su favor. Aunque Estados Unidos ya ha advertido que usará su derecho de veto para impedir la adopción de un texto que considera contraproductivo.